Un gran operativo porque no solamente participa la Policía de Mendoza, sino también, por ejemplo, migraciones y sobre todo la Municipalidad de Capital porque tiene la potestad de controlar sobre cosas usadas sobre comercios. Y allí está trabajando la Policía de Mendoza en aquellos comercios que tienen que ver justamente con la venta de algunos elementos usados. Vamos a hablar con el subcomisario Osvaldo Araujo, jefe de la División de Delitos Económicos de Investigaciones de la provincia, para preguntarle sobre el resultado de este operativo. Buen día. El resultado ha sido exitoso en términos de lograr sacar de circulación más de 1.500 teléfonos usados y repuestos de teléfonos que están en el mercado ilegal. Fue una tarea en conjunto. La Municipalidad de Mendoza aplica, por su potestad de controlar los locales comerciales, aplica una ley provincial que es la ley que les permite controlar la compra-venta de cosas usadas. Y hicimos hincapié en lo que es a telefonía celular y también trabajó la Gendarmería Nacional, migraciones, AFIP, con todo el operativo policial que eso significa. ¿Qué cantidad de teléfonos celulares secuestraron y qué más se secuestró? Como le dije recién, entre 1.500 y 1.600 teléfonos usados. Que no tenían los comerciantes manera de justificar qué hacía esos teléfonos ahí. La reglamentación de esta norma indica un procedimiento para registrar el teléfono. Tiene que tener una identificación, un libro en el cual el propietario del teléfono lo deje, se identifique cuál es la reparación. Todo lo que no se ajusta a esa reglamentación es susceptible de ser decomisado por parte de la Municipalidad. ¿Y locales clausurados? Locales clausurados hay cuatro y también se les confeccionó multa. Y hay un local en particular que se les ordenó el cese de actividades. ¿Y estos por qué motivos se clausuraron o por qué las multas? Por la falta de habilitación municipal y porque no correspondía ninguna documentación con los elementos que se encontraron. No había ninguna documentación. Había un local en particular que no tenía, no solo habilitado, sino que no tenía nada, absolutamente nada. Por ejemplo, los teléfonos, ¿cómo llegarían a la Argentina? ¿Vienen de otros lugares, vienen de acá o en realidad se cree que han sido robados? ¿Cuál sería el origen de estos? Hay diferentes hipótesis de investigación para establecer cuál es el origen. AFIP trabajó sobre los teléfonos nuevos, mercadería nueva. AFIP intentará mostrar si esa mercadería ha ingresado de manera lícita o no. Si infringe las normas nacionales de contrabando, el código aduanero. Si el teléfono es usado y no está registrado en los libros que corresponde y se estima que es una dudosa procedencia. Después con otro procedimiento, una vez que está decomisado, se establecerá si ese teléfono es producto de un ilícito o no. ¿Qué cantidad de locales controlaron? 20 locales, de los cuales 4 fueron clausurados. ¿Hay aprendidos, detenidos? Hay un aprendido, pero no con relación al procedimiento, sino con que estaba en la entrada de la galería, con una medida pendiente y ya está alojada una comisaría. ¿Van a seguir en esa galería o en otros comercios? Estos operativos son sorpresa, siempre teniendo en cuenta que es la municipalidad la que tiene la potestad de aplicar esta ley. Porque la provincia, si bien legisló, en uno de los artículos invita a los municipios a que se adhieran. Y la municipalidad de Mendoza se adhirió, viene haciendo controles paulatinos, venimos trabajando en conjunto. Pero eso es lo que quiero destacar, que la potestad de la aplicación de la ley es la municipalidad.